Sintonía fina, la voz de los protagonistas. Sin mucho preámbulo nos vamos a conversar con la vicepresidenta de la Federación ANCAP, Laura Martínez. Ustedes saben que se han planteado algunas situaciones muy complicadas allí con los trabajadores de ANCAP y se resolvió en realizar ayer una paralización de actividades. Bueno, en realidad se resolvió en el fin de semana y hemos visto titulares de algunos medios de prensa que se refieren al tema, por supuesto alertando de una posible falta de combustibles por el paro de ANCAP y algunos otros dramas que plantean algunos medios. Pero, bueno, estas preocupaciones que pueden estar en la cabeza de muchos ciudadanos vamos a tratar de despejarlas de alguna forma a través de esta charla que luego estaremos además complementando porque este no es el único tema que nos ocupa esta mañana. Laura Martínez, muy buenos días. Gracias por estos minutos en Info 24. Bueno, muchas gracias a ustedes y buenos días. Son días de mucho trabajo, ¿no? De muchas reuniones y muchas negociaciones. Exacto. Nosotros desde la ley urgente consideración especialmente hemos estado en una agudización de la conflictividad importante que nos demanda muchas convocatorias a nuestros órganos de dirección por el sindicato. ¿Y cómo están esas negociaciones? ¿Hay un diálogo o son dos posturas que no encuentran una vía de acceso para continuar de futuro? Bueno, ahora especialmente, si hablamos en ámbitos generales, nosotros recompusimos un diálogo, una discusión con la administración en agosto, con la intermediación del Ministerio de Trabajo. Yo, en un panorama general, por todas las decisiones que se están tomando sobre la gestión de ANCAP, su patrimonio y, bueno, también sobre los trabajadores que impactan a la población. Ahora, actualmente tenemos un conflicto reciente que es el que se está estos días, que se estuvo ayer hablando muchísimo, que tiene que ver con la resolución del Consejo Federal del sábado pasado, el 23, donde se resolvió realizar corte horas estas a partir del sábado, un paro en nuestra unidad productiva aquí, Llororo, también a partir del sábado 23, y un paro nacional a partir de las 10 de la mañana, desde el lunes. Desde ayer esto, ¿por qué? Bueno, porque dos compañeros de la tripulación de la ex Malva H, que era una unidad productiva que teníamos nosotros, la más importante, hasta agosto, en lo que tiene que ver con la distribución primaria. Que gestionaban los trabajadores, ¿no? ¿Eh? Que gestionaban los trabajadores. Sí, gestionaba, exacto, gestionaba la administración, lo que hacía tenía un alquiler, un charteo del buque Malva H a Casco Pelado, que se llama. Entonces, lo que coloca allí es eso, la tripulación, este, y lo operan los compañeros allí en la tripulación. Estamos hablando de 28 compañeros en su momento, que tenían, tienen distintos vínculos con la administración. Tenemos allí presupuestados, o sea, funcionarios públicos. Tenemos contrato de función pública y tenemos suplentes. Y la administración decidió tomar, bueno, despedir a los compañeros suplentes. Estamos hablando de compañeros de muchísimos años en la administración. Y, bueno, en un proceso de negociación que, como digo, en julio habíamos tenido una conversación con Alejandro Stipanisí, en donde había un compromiso, por supuesto, dada la resolución que tomó la administración respecto a deslindarse del charteo, este, bueno, de iniciar un ámbito de negociación por la redistribución de los compañeros, pero de toda la tripulación. Es más, yo estaba repasando ayer los comunicados de la administración, y en el primer comunicado que ellos sacan público y hacen público, este, que explican dos decisiones, dos grandes decisiones terribles para nosotros, que es tanto esto de no chartear, no alquilar más, este, el buque en Malvache y la, y el arrendamiento en servicios, o bajo la figura que sea de los aeropuertos, en el aeropuerto Carrasco Laguna del Sauced, allí ellos explican que, que bueno, que se inicia un proceso de reubicación de 28 compañeros, y ahí estamos de acuerdo, son 28 compañeros siempre desde el inicio del proceso de negociación, se hablaron de los 28, y ahora se despide a dos compañeros sin avisarles, este, porque no les avisaron, se enteraron los dos compañeros casualmente por otras consultas que hacen parte de la vía diaria, como uno hace una consulta a cualquier área de, 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 de personal, o, y bueno, allí se enteran que les dieron el cese retroactivo a septiembre, o sea que ya no contaban con ingresos, estaban enterando en ese momento, y por eso la, 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 la respuesta inmediata por parte de la organización, ante cualquier pérdida de trabajo, por supuesto que en el contexto en el que estábamos, en la crisis económica y social, saliendo de una pandemia, la fuente de trabajo para toda la clase trabajadora es, es un pilar de lucha, eh, y, y, y está, estamos tomando muchas medidas y estamos movilizando, ¿no?, por defensa de eso, ¿verdad?, cada el contexto que tenemos también. Claro. Y bueno, por allí lo que exigíamos también del Consejo Federal lo que resolvió fue, bueno, convocar urgente una reunión al nivel de negociación con el que tuvimos el primer compromiso y que no se respetó porque fue un compromiso asumido en un ámbito, en un, en un, en un ámbito de recomposición de un, en un proceso de negociación y, y bueno. Este, ayer tuvimos novedades, este, avanzada la tarde de que sí nos va a recibir de Alejandro Stepanici que el jueves. O sea que por ahora no va a haber nuevas medidas. Ahora tenemos un, un Consejo Federal que es nuestro órgano de dirección. Nosotros con, yo en este momento estoy supliendo a Gerardo que es el presidente de FANCAP y con la Secretaría General el Consejo Federal nos había dado la, la potestad de evaluar las medidas porque no solamente por las respuestas que hubiéramos tenido sobre la, la administración sino también sobre el impacto de nuestras medidas, ¿verdad? Nosotros estamos en constante evaluación porque nunca es, este, poner riesgo a la población de nada o que se vea perjudicada respecto a el abastecimiento de los combustibles. Ah, ahí está. Eso te iba a consultar. Bueno, si, es una pregunta casi retórica porque adivino la respuesta, pero si hubo un desabastecimiento de combustibles, ¿verdad? No, no hubo desabastecimiento de combustibles. Lo que sí, al haber iniciado el paro a la partida de las 10 de la mañana y haber tenido corte de horas extras en, 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 en algunas áreas, lo que hace es que, eh, demos menos cantidad de, de, de producto a, a, a los camiones en las estaciones. Simple es eso. Que, eh, vi dos artículos distintos que mencionaban expresiones de que se rondó el 10%, entre el 10% y el 20% de lo que se despacha habitualmente. Pero eso afecta principalmente a las estaciones de servicio que despachan mucho combustible, pero no se dio situaciones que nos llegaran de que, que hubo un desabastecimiento. Para nada, lejos de eso. Y nosotros ayer, con la Secretaría General, levantamos el paro en la unidad productiva que lloró, una vez, habido tenido conocimiento también de, de la reunión del jueves. Claro. Eh, bueno, esta es, eh, era uno de los, de los temas que, que queríamos abordar, evidentemente, pero, eh, hay otro tema también, eh, que nos interesaba conversar, desde hace ya unos cuantos días, y tiene que ver, eh, con esta propuesta que, que el sindicato de trabajadores de ANCAP realizó, eh, o llevó adelante junto, o con el apoyo del Instituto Cuesta Duarte. Y justamente, Laura, tal como conversábamos más temprano, eh, para complementar también la, la postura y la visión de este tema, estamos en, en contacto a partir de este momento con el economista del Instituto Cuesta Duarte, Pablo de Arrocha, a quien le damos los muy buenos días también. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, aquí estamos, eh, con Laura Martínez, en otra, en otra línea, y, eh, tratando de, de comprender, de tener un poco algunos datos, eh, decíamos, eh, en cuanto a esta propuesta de posible rebaja de los combustibles, que presentaron días pasados, FANCAP y el Instituto Cuesta Duarte. Bueno, sí, en efecto, el día, viernes 15, la Federación de ANCAP hizo pública una propuesta de rebaja del precio de los combustibles de la Nasta Super y del gasoil, eh, en clara referencia a, en primer lugar, a la posibilidad de hacerlo, sobre todo en el marco de la discusión de si se requiere una regla o si debe procederse de manera discrecional y a las claras están las dificultades que uno tiene de confiar sigamente en el mercado y la necesidad, en el marco de ser una política pública, de poder tener determinado control. Entonces, es una propuesta que, en primer lugar, señala que existe una posibilidad, un margen posible de rebaja significativo, porque, en un caso, es una rebaja del 20% y, en el otro caso, una rebaja del 30%, pero lo otro que también la propuesta lleva adelante es abrir un debate necesario en nuestro país acerca de qué es posible, este es un ejemplo, pero financiar otra serie de políticas públicas a través de necesarias modificaciones en nuestro esquema tributario actual. Y, en ese sentido, también se propone, bueno, grabar los depósitos en el exterior, aumentar el impuesto al patrimonio, darle cierta progresividad al IRAE, que es a las rentas empresariales, de manera similar que tiene el IRPF, estudiar un poco el esquema de exoneraciones y créditos que se le otorgan a muchos sectores de grandes empresas en nuestro país, que, bueno, que tienen casi que lo que se recauda es lo mismo que se deja de recaudar por exoneraciones, en el orden de 600, 700 millones. Por lo tanto, yo creo que es una propuesta que tiene esta potencialidad, mostrar que se puede y, por otro lado, abrir un debate serio y necesario acerca de que el sistema tributario puede ser mejorado en beneficio de la gran mayoría. Entonces, ahora vuelvo a Laura y le consulto. ¿Qué repercusiones han tenido desde el organismo con respecto a esta propuesta? No, no hemos tenido... Desde el organismo, primero, que la discusión de lo que tiene que ver con la reforma del mercado de los combustibles, en realidad, es más con el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y en el ámbito también con el Ministro de Industria específicamente, que con la Administración directamente. Y, aparte, se está cambiando, se hace un cambio de dónde se está colocando la lupa ahora respecto a la reforma del mercado de los combustibles. Y nosotros tenemos que, con el referéndum allí también, la Administración y, en verdad, el Gobierno ha decidido poner un acelerador sobre avances en esta reforma del mercado de los combustibles, que lo que hace es poner la lupa sobre la gestión de ANCAP, y este llamado factor X. Y entonces, no es un momento, o sea, no estamos en un momento, por el referéndum de un diálogo social, ¿no?, de tener estos intercambios, de cambio de perspectiva. No hay, en realidad, voluntad política como para tener una discusión de este tipo. Que, aparte, la propuesta que hace ANCAP es muy interesante y es una mirada totalmente distinta, ¿verdad?, de continuar una reforma climataria, y con mucha más amplitud del foco que se está poniendo actualmente con la reforma del mercado de los combustibles. Pero no hemos tenido ninguna, por parte de ANCAP, ninguna respuesta particular. Pablo, con respecto a este tema, hay una discusión allí, más allá de esta propuesta que FANCAP y el Instituto Cuesta Duarte presentan, pero parece que está bastante dividido, dos visiones de cómo manejar las empresas públicas, en este caso ANCAP. Se dice que, por el lado del gobierno, se estaría buscando una privatización. Desde el lado del gobierno se dice que, desde la oposición o desde los sectores sindicales, se busca tergiversar lo que en realidad se quiere hacer. ¿Cuál es la mirada que hay, como técnico lo digo, lo pregunto desde el Instituto Cuesta Duarte? Bueno, de ninguna manera creo que hay errores de interpretación. Creo que efectivamente la exposición de motivo de la ley de urgente consideración es clara respecto a la orientación política que tiene el gobierno acerca de cuál es el comportamiento que tienen que tener las empresas públicas. Y si bien no hay ninguna referencia explícita al proceso de privatización, sí hay una referencia clara acerca de cuál tiene que ser el comportamiento del Estado con respecto al sector privado. Y señala que tiene que ser promotor, favorecer. Por lo tanto, hay una clara intencionalidad de mercantilizar a las empresas públicas. Y la mercantilización es el primer paso hacia la privatización, que es a organismos que fueron creados para cumplir fines y cometidos sociales, obviamente tienen que respetar su carácter comercial, pero vienen a desplegar un fin social, no pueden estar sujetas inequívocamente a las leyes del mercado. Bueno, están pretendiendo hacer eso, eso es mercantilizar, eso es llevar a las empresas públicas por el camino progresivo al desgaste para que finalmente puedan generar el argumento típico hacia la privatización. Por lo tanto, no es un error de interpretación, no es un tema de tergiversación de la información. Hay una referencia clara por parte del Poder Ejecutivo que la intención es de achicar al Estado. Y bueno, y nada más y nada menos, creo que se lo han puesto con todo el fervor en ANCAP, particularmente en ANCAP creo que es donde radican las intencionalidades. No nos olvidemos, además, que la primera versión del proyecto de ley de urgente consideración era en clarísimo, había que desmonopolizar, que básicamente lo que estamos hablando aquí es quitarle el monopolio al Estado que implica el control para la política pública y donde cualquiera coincidía que el resultado hubiese sido pasar a manos de otro monopolio, pero privado, ahí sí con los típicos problemas de abuso de precios y dificultad de accesibilidad. ¿Y es factible o es deseable que un país como Uruguay mantenga ese control sobre los combustibles? Por supuesto. Yo creo que los países que quieren llevar adelante un modelo productivo endógeno, y eso significa con una orientación clara de lo que quiere y cómo lo quiere hacer, como fue el proceso de transformación de la matriz energética, necesita estar bajo el control del Estado. No solamente al CAP, sino también la energía, el agua, es más, un sinfín de otros servicios públicos que deben estar bajo la órbita del Estado, justamente para evitar los abusos, en segundo lugar, para asegurar el acceso universal, y fundamentalmente para que la capacidad contributiva de las personas no sea una barrera de acceso. Entonces, en ese sentido, me parece que, nada más y nada menos que el combustible que se ha convertido hoy, es obviamente un elemento fundamental en los costos de los productores, pero también donde buena parte de la población accede a los combustibles, sin perjuicio de esa transformación de esa matriz energética que también ANCAP tiene en su agenda futura, habla de la importancia de que lo que tiene que ver con la energía esté bajo el dominio público. Claro. Laura, con respecto a lo que conversábamos previamente a este tema, veíamos hoy en el observador una nota, a ver, me estoy fijando, es una nota de ayer en la tarde, donde ANCAP, se da cuenta que ANCAP emitió un comunicado donde se dice, y acá abro comillas, no ha despedido a ningún trabajador que se vincule directa o indirectamente con la administración, y mantiene y reafirma la voluntad de encontrar soluciones negociadas con sus trabajadores. Y según las autoridades de ANCAP, las medidas del sindicato se tomaron sin agotar los procesos de negociación estipulados en el convenio, y en particular sin contemplar los plazos de preaviso en el previstos. Bien. Sí, eso es parte de esta cuestión de que tenemos muchos tipos de vínculos. La administración evidentemente está desconociendo a los suplentes, que son contrataciones por 21 días, 21 días están embarcados, 21 días descansan, por muchos años ha habido esta situación los dos compañeros. Y bueno, está desconociendo los dos compañeros, pero sí hay una... La consulta la hicimos, es más, yo tuve un intercambio allí con una de las responsables de lo que tienen que ver las relaciones laborales de ANCAP, y confirmó la decisión, que simplemente fue no firmar un nuevo contrato, o sea, se cortó la firma que siempre se firman mes a mes los contratos, y bueno, y aparte en una comisión de asuntos laborales también que tuvimos el 22 de septiembre, allí los representantes de ANCAP también habían manifestado que los suplentes no estaban dentro de la propuesta de ANCAP de redistribuciones, ellos ya estaban cambiando, allí nosotros ya sabíamos que estaban cambiando el primer compromiso, que aparte en el primer comunicado que saca la administración confirma que el compromiso inicial fue por toda la tripulación, así que eso no es real, es una mentira, y el sindicato, nosotros tenemos un convenio marco que rige hasta diciembre, el cual ANCAP inició el proceso de denuncia, y como venía diciendo, estamos en un proceso de diálogo difícil, de una conflictividad muy grande, en donde sí, ANCAP incumplió un compromiso asumido y nosotros tomamos una respuesta inmediata, sensible a una necesidad de los trabajadores, y también en defensa, que es una lectura en defensa de lo que tiene que ver con la administración. Allí se nos cortó un poquito la comunicación sobre el final, Laura. ¿Alguna reflexión justamente para redondear los temas que veníamos hablando? Bueno, ¿sabes que no te estamos escuchando nada ahora, Laura? Nos vamos con Pablo mientras tanto a ver si contigo sí nos escuchamos un poquito mejor y también te pedimos una reflexión final, un redondeo del tema de alguna forma. Bueno, yo voy a insistir en esta perspectiva que coloca la federación en torno a que a través del diálogo social y la construcción colectiva es posible alcanzar acuerdos. Creo que la propuesta es un ejemplo que si hubiese diálogo social, si hubiese la posibilidad de construir una forma colectiva se podría avanzar. Yo creo que esta propuesta solamente es posible a partir de la voluntad política del gobierno y si hay que hacer un ajuste nos sentaremos a discutirla. Creo que las dificultades que estamos teniendo es esto que el álbum manifestaba, no respetar los acuerdos que obligan a las partes a sentarse a discutir y avanzar. La posibilidad de abrir un esquema tributario en beneficio de la población porque es una propuesta que trata de quitarle peso a los impuestos indirectos como el IVA para que ganen peso los impuestos directos que contemplan la capacidad contributiva de las personas. Por lo tanto, creo que hay. Y lo fundamental también instalar la discusión de la necesidad de, no empresas públicas, sino empresas bajo el control estatal en áreas estratégicas para el desarrollo de nuestro país. Y creo que las energías, nadie duda, es un área estratégica para cualquier país, tener el control. Pensemos, si se quiere, en la vereda opuesta. Si no fuese así y si hubiese alguna empresa privada que pudiera el control del suministro, la comercialización, la explotación de un área estratégica como puede ser el combustible y por X motivo decide elevar los precios o evita su accesibilidad o tenemos dificultades de diálogo. Bueno, ¿cuál pudiera ser el panorama? Yo creo que hay que analizar cuál sería el peor panorama en ese sentido y por supuesto está en contra de cualquier principio. Entonces, ojalá esto permita a partir de ahora sentar las bases para empezar a construir un diálogo que nos permita avanzar en forma colectiva. Pablo Darrocha, muchísimas gracias por estos minutos en Info 24. Vamos a estar comunicándonos seguramente en breve. No hay ningún problema, como siempre a las órdenes. Muchas gracias. Laura, ¿retomamos la comunicación? Sí. Bueno, para despedirnos en realidad lo que te preguntábamos era un rapidísimo redondeo de este tema o de estos temas que estuvimos conversando. Sí, creo que en verdad con respecto a la discusión de los tripulantes, bueno, tenemos el ámbito de discusión y bueno, siempre considerando que hay apertura como para poder atender eso que la administración siempre nos está colocando últimamente de que nosotros nos engagamos la gestión y ustedes, los trabajadores, bueno, este es un tema que apunta sobre una resolución de los trabajadores y la queremos que la solución sea sensible a las realidades que vivimos todos. Perfecto. Muchísimas gracias por estos minutos también a ti y bueno, vamos a seguir de cerca, muy de cerca estos temas. Bueno, muchas gracias. Conversábamos esta mañana con dos entrevistados, Laura Martínez, vicepresidenta de FANCAP, ejerciendo la presidencia hoy y el economista Pablo Darrocha del Instituto Cuesta Duarte. 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.